Hola amigos Qué bueno que nos acompañan en este programa Fe Católica Viva En esta ocasión tenemos una invitada muy especial Que seguramente con verla ya la habrán reconocido La hermana Glenda, que no necesita prácticamente de presentación Porque es famosa en todo el mundo A través de sus canciones evangeliza Lleva el mensaje del Señor Lleva un mensaje de esperanza Lleva un mensaje bíblico A todas las personas que están sedientas del Señor Hoy estamos verdaderamente engalanados con su presencia Hermana Glenda, bienvenida a este programa Que verdaderamente para nosotros es un honor tenerla aquí en este estudio Estamos transmitiendo de los estudios del Centro San Juan Diego De la Arquidiócesis de Denver Muy contenta Monseñor de estar por primera vez en Denver Y ha sido un encuentro muy bonito que hemos tenido En la parroquia Santa Catalina de Siena Con muchas personas que han venido a orar A escuchar la escritura Y ha sido precioso encontrarme en esta ciudad Recordando un poquito al Papa Juan Pablo II Que estuvo por aquí también Y yo era muy pequeña cuando me entregué Que el Papa vino aquí Así que muy contenta de estar por primera vez aquí Muchas gracias Es bueno conocer a las personas Desde, o sea, más Si son unas ya celebridades No tanto, no tanto Claro que sí Vamos a conocer un poquito más ¿Quién es la Hermana Glenda? Un poquito sus datos biográficos Para saber de dónde viene Con un orgullo, pues aquí nos orgullece que sea hispana Este, que es una persona muy importante En este mundo de la iglesia Y en el mundo artístico Díganos, Hermana Glenda Un poquito de sus datos biográficos Para conocerla un poquito más Muy amplia la pregunta Aquí en la Hermana Glenda Lo primero es una Soy chilena Nací en Chile En un pueblito muy pequeño Donde nació también el poeta Pablo Neruda Parral Muy pequeño el pueblo Pero ha nacido gente muy linda No, modestia parra Pero hay gente grande Poblo pequeño pero hay gente grande Gente grande Nuestro orgullo es el poeta Neruda Y muy contenta Viví en Chile En una época muy difícil Con Pinochet Con la dictadura militar De Pinochet Fue mi época también Donde encontré a Jesús En medio de esas dificultades Que vivíamos como país ¿Verdad? De los jóvenes La iglesia se puso muy cerca de nosotros El Papa visitó Chile por primera vez Y fue una época muy, muy, muy bonita En donde yo también encontré a Jesús Y la hermana Glenda Bueno Una chiquilla chilena normal Adolescente También tuve novio Iba a fiesta Somos personas normales Sí La gente Sí Nacimos prácticamente No, no Nacimos en Belén Nacimos Y nos fuimos criando poco a poco Y somos fruto padre de mucha gente Que ha dado su granito de arena Por nosotros Es más o menos la parte geográfica De la hermana Glenda Chile es un país de Sudamérica Estamos ahí un poquito En el fin del mundo Pero un país también muy querido por México Chile, Chile, Chile Muy buenas relaciones Sí Y nosotros con México también Y nada Creciendo Hasta que el Señor me llama A seguirle ¿Cómo es que encuentra Ese llamado especial Esa vocación A la vida religiosa? Tengo que decir Que lo primero que encontré Padre fue El llamado A la vida cristiana Porque me llamo Glenda Valesca Porque mi padre No es creyente Somos cuatro hermanos A las mujeres Le puso nombre él Y se encargó Tiene mérito Porque no había internet Y la mayor Por ejemplo Se llama Oriele Saeco No quería ningún nombre De creyente Cristiano Cristiano Ningún hombre cristiano Y yo me llamo Glenda Valesca Bueno Y siempre en mi casa Era una discusión Por la fe Mi madre Se casó enamorada Él prometió Que respetaría Las creencias de ella Pero Con la primera Bien La segunda Se opuso Misteriosamente Mi padre Se opuso A la fe Recibí el bautismo A los cuatro años Porque mi madre Cansada ya De discutir un poquito Con él Me llevó Escondida A bautizar Porque ella quería Que yo tuviera El regalo de la fe Son tantas mamás Que no escuchan Que no se cansen De luchar Por la fe De sus hijos Mi madre Era misionera En mi casa Era teóloga Porque discutía Con mi papá Era apologeta Era Con tal de dar Recursos Y yo empecé Padre Con una duda Muy grande Si quien tenía la razón Si mi mamá O mi papá Y esa duda Bendita duda Los jóvenes Que escuchan Digo Ojalá se hicieran Preguntas Si Dios existe Cuál es la religión Verdadera Cuál es el sentido De la vida Y yo me Ahora comprendo Que Dios me llamó Lo primero Con una duda Padre Con una duda Me puse a investigar Me puse a estudiar Mi fe Visité incluso Muchas Religiones O sectas Porque Estaba en ese momento En un colegio público Y Digo la iglesia católica Que era mi raíz La raíz también De mi madre Primero porque Es la iglesia más antigua La iglesia que ha sido Más fiel A la tradición de Jesús Y luego porque Me encuentro con Jesús A los 15 años 14 años Me regalan Una biblia En un festival De música Que tenía la iglesia Y que tenía Para dar un poquito En medio de la dictadura De Pinochet Teníamos unos festivales De música católica De música De protesta Contra el régimen Para dar un poquito Este tema De la libertad Que estaban un poquito Oprimidos Por la dictadura Y gana una biblia Comienzo a leer la biblia Primero Dios Mirando la cruz Y digo Si existes Yo quiero conocerte Y tuve mi primer encuentro Con Jesús Con la escritura Mi experiencia Se parece muchísimo A la de los peregrinos De Maús Leía la escritura Todos los días Y esto ya es un don Porque ya es Inspiración del espíritu O sea Dios es el que Primero toma la iniciativa Y me encuentro con Jesús A esa edad De los 15 años Leyendo un pasaje Del evangelio Esto Eso es lo que Generalmente Andamos predicando De que para Para poder llevar Una O sea Para poder llevar Una verdadera cristiana Lo primero Una vida cristiana Lo primero que tenemos que hacer Es tener Encuentro personal Con el Señor Y ese es el testimonio Que usted nos está dando Así se empieza Una verdadera vida cristiana No No acá en las ideas Sino En un encuentro De corazón A corazón Con el Señor Hermana Está muy interesante Su plática Se nos está agotando El tiempo El primer segmento Ha pasado rapidísimo Amigos No le cambien Esto es Fe Católica Viva No le cambien No le cambien Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo nace esa vocación dentro de su vida religiosa? ¿Cómo nace esa vocación a transmitir el evangelio por medio de las canciones, por medio del canto que es uno de los dones más maravillosos que el Señor nos ha dado? Gracias por ver el video. ¿Cómo nace? Gracias por ver el video. ¿Cómo nace? Gracias por ver el video. 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 Bueno, amén. ¿Cómo nace? Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo nace? ¿Cómo nace? ¿Cómo nace un don particular? Hay que buscar también un canon, un lugar donde puedas tú ejercer este ministerio. Discernimos por más de 6 años, después de Toronto, si era voluntad de Dios que yo me dedicara o no a la evangelización. Por eso yo le digo a los jóvenes, me quiero dedicar a cantar. Piénsalo, porque es una vocación, no es una cosa que a ti se te ocurra. Y es una llamada de la iglesia, o sea, no es como un cantante protestante, yo ahora voy a ser cantante porque se me ocurre. Siempre cualquier ministerio católico te envían, es otro el que te envía. Y eso confirma también que tú discerniste bien. Y el obispo de la Diosa y de Terraza, mi congregación es catalana, me acoge, toma mis votos, pertenezco al Ordo Virgenum actualmente, del Orden de Vígenes Consagradas de la Diosa y de Terraza, que me permite tener un carisma particular y depender directamente del obispo para poder viajar por el mundo anunciando el Evangelio. No sé hasta cuándo, porque puedo volver después a mi colegio sin ningún problema, pero por lo pronto creemos el obispo, mi superiora, yo, que es un carisma de Dios para la evangelización, por lo menos cuando esté joven, no sé con 60 años si podré cantar todavía, pero ahora por lo pronto evangelizamos al año más de 100.000 personas a través de la música. Uno va a encuentros en Multitudinario, en República Dominicana, el Cardenal me invita, 30.000 personas en Nicaragua, 50.000 personas en Colombia, estuvimos en el Campín, 40.000 personas. Y digo, Dios mío, ¿cuántos profesores míos querrían tener todos estos oyentes? Y aprovechando una guitarra, uno puede cantar, explicar un pequeño texto bíblico y nuestro pueblo puede ir alimentándose de la fe. Para mí es un misterio. No estudié música, me educaron en psicología, en Salamanca, teología, en la Gregoriana de Roma. Y mire, lo que no sabía, eso me pide el Señor hacer, cantar. Pero desde allí, con mucha sencillez, compartir la palabra del Señor. ¿Hasta cuándo él quiere? Después, otra cosa. Los caminos del Señor son verdaderamente un misterio. Para mí. Y no es que, como usted decía, no es que dependan de la voluntad de uno, sino que el Señor marca, bueno, yo les digo siempre, el Señor siempre tiene un plan. ¿Verdad? Un plan. Y entonces, nuestra felicidad es caminar según ese plan que nos tiene preparado el Señor. Si nosotros nos desviamos de ahí, de ese plan, entonces estaremos haciendo nuestro propio plan, y eso no va a funcionar. ¿Verdad? Funciona lo que el Señor tiene especialmente preparado para nosotros. El Señor, desde toda la eternidad, yo puedo asegurar que ha pensado en usted, en transmitir ese mensaje de Dios a través del canto, y por eso es que la adotó de ese maravilloso don. Pero qué importante saber pedir ayuda a la iglesia, y en eso nos diferenciamos de los protestantes, pedir discernimiento. No pasa nada. Esto creo. ¿Qué piensa la iglesia? ¿Qué piensa la autoridad? Porque es muy importante esa confirmación, Monseñor, que nuestra gente tenga, no tenga miedo de poner en discernimiento lo que hay en el corazón. Yo creo que eso es la sabiduría de la iglesia que nos va a ayudar a todos. Hermana, en el próximo segmento, le vamos a pedir que si nos deleita con una canción. Claro que sí. Hermanos, prepárense, preparen sus oídos, preparen su corazón, preparen su espíritu, a gozar el canto que en el próximo segmento la hermana Glenda nos va a dedicar. No le cambien, esto es Fe Católica Vida. Mi héroe no es famosa, no tiene un trabajo divertido, no maneja un carro nuevo. Mi héroe no estaba lista para ser madre, siempre hizo lo correcto, decidió tenerme y amarme. Mi héroe, mi mamá. Si se encuentra con un embarazo no planificado, infórmese hoy acerca de sus opciones. Aunque hay muchos embarazos no deseados, todos los niños son deseados. Qué bueno que continúan con nosotros en este programa especial de Fe Católica Vida, en el que tenemos como invitada la hermana Glenda. Le había pedido en el segmento anterior que si nos deleitaba con una canción, pero qué mejor canción de aquella con la que estuvo cerca del Papa, del Beato Juan Pablo II, y que él la escuchó y millones de personas seguramente a través de la televisión, y especialmente jóvenes ahí presentes, se deleitaron con esa canción. En el Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 37, Dios le dijo a María, No temas María, ninguna cosa es imposible para Dios. ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para ti? Porque tengo tristeza, sin nada es imposible para ti. 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 ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo dudas? Si nada es imposible para ti Enseñame a amar Porque nada es imposible para ti Enseñame a amar Porque nada es imposible para ti Enseñame a perdonar Porque nada es imposible para ti Enseñame a perdonar Porque nada es imposible para ti Tú te hiciste hombre Porque nada es imposible para ti Tú te hiciste hombre Porque nada es imposible para ti Tú venciste a la muerte Porque nada es imposible para ti Tú venciste a la muerte Porque nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Gracias Puedo imaginar que el Papa Juan Pablo II, cuando escuchó esta canción, inmediatamente se trasladó. Si recuerdan, hermanos, el primer discurso del Papa Juan Pablo, cuando se hizo Papa, fue esa. No tengan miedo. No tengan miedo. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Ese es uno de los atributos más importantes que nosotros predicamos de Dios, que es todopoderoso. Ahí está basada toda nuestra confianza. Tengan fe, tengan confianza en el Señor, porque Él todo lo puede. Nada es imposible para Él. Una palabra que aunque se quemara toda la Biblia, solo que quedara ese versículo, nada es imposible para Dios. Es lo esencial. Todo un mensaje de vida. Fue muy emocionante, Padre. Muy emocionante estar allí junto al Papa. Ahí fue el inicio de esa maravillosa experiencia, de esa maravillosa carrera. Y pues la vamos a aprovechar, hermana. Claro, para eso estamos. Necesitamos otro que nos deleite, que nos ponga paz en este espíritu que muchas veces anda tan ajetreado por las cosas de todo el día. No, no, es verdad. Hoy tenemos la oportunidad, hermanos, en su casa, deleitarse de nuevo con una maravillosa canción interpretada por la hermana Glenda. Esa es una canción de María, una palabra del Evangelio de ella, ¿no? Parece fácil decirlo, pero ella dijo, hágase en mí. Yo no sé lo que tú estás viviendo, solo te digo que si puedes decir con María, aunque no lo sientas, hágase en mí. Entenderás y podrás vivir de manera más feliz tu vida. Hagase en mí, hagase en mí, según lo que quieras. Hagase en mí, 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 según tú quieras. Hagase en mí, hagase en mí, hagase en mí, hagase en mí lo que tú más quieras. Cueste lo que cueste, hagase en mí, hagase en mí, hagase en mí. Hagase en mí, hagase en mí, hagase en mí, hagase en mí. Hagase en mí, hagase en mí, hagase en mí, hagase en mí, hagase en mí. Hagase en mí, hagase en mí, hagase en mí, hagase en mí. Hágase en mí lo que tú más quieras Cueste lo que cueste Hágase en mí Hermana, ha sido un verdadero placer Nos sentimos honrados con su presencia Gracias por haber aceptado nuestra invitación Unas palabras de despedida al público Simplemente recuerden que nada es imposible para Dios Y que vivas lo que vivas, no te rebeles, no lo rechaces Dile, hágase en mí como María Y ya verás que la escuela de María, uff, el Señor hará maravillas Dios los bendiga, gracias por haber estado con nosotros en este programa de Fe Católica Hágase en mí como tú quieras Hágase en mí lo que tú quieras Hágase en mí Hágase en mí Hágase en mí lo que tú más quieras Cueste lo que cueste Hágase en mí Hágase en mí